Este vendaval arrancó de cuajo numerosos árboles con consecuencias muy trágicas en el centro de Madrid, donde una chica falleció al caerle uno encima. Solo en la capital el viento derribó casi 80 ejemplares. Susana Guzmán, cuéntanos. Sí, este es uno de los árboles que el viento ha arrancado. Impresiona ver cómo tiene sus raíces arrancadas y su tamaño. Este árbol supera los 25 metros. Se cayó sobre la calzada, afortunadamente sin provocar heridos, pero provocando daños en los coches que se encuentran aquí aparcados y que todavía podemos ver. Es uno de los 75 árboles que se han caído en las últimas horas durante este temporal, cuando además se avecina otro. El Olmos siberiano que mató a una mujer de 23 años en Madrid había pasado favorablemente una revisión en mayo, pero el viento que sopló con rachas de 70 kilómetros por hora pudo con él. Lo que tenemos que hacer es tratar de poner todos los medios para averiguar exactamente cómo es posible que ese árbol se cayera de cuajo. Los servicios de emergencia de Madrid aún retiran restos de árboles de las calles y siguen recibiendo avisos de ramas en riesgo. Hay una rama como volcán. Hemos pasado de una fuerte sequía a lluvias abundantes y ahora el viento. Puede ser una explicación a tantas caídas. La lluvia reblandece el terreno. El viento es un agente de arrastre importante. En la ciudad hay muchas canalizaciones, también hay muchas obras que se abren, zanjas, que eso perturba su sistema radicular y eso le va delivitando. En Barcelona cayeron ayer 20 árboles, uno dentro de este colegio. Hoy están talando los de su entorno. No hay más remedio que aumentar las revisiones, aunque el riesgo cero nunca existe. Sí.